Continuamos con más información nacional, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se declaró culpable de dos delitos por los cuales se le sigue proceso, finalmente ya concluyó este proceso por los delitos de lavado de dinero y también malversación de recursos. Bueno, pues con esto obtuvo un beneficio de la ley para ser condenado únicamente a nueve años de cárcel que podrían significar la mitad con los beneficios que marca el nuevo Código Penal, así que Javier Duarte en tres años podría salir de la cárcel y después de pagar 58 mil pesos, después de haber defraudado miles de millones de pesos del erario veracruzano. También un juez determinó que se le decomisen 41 propiedades que se acreditó que obtuvo con dinero público, esto tras haber reconocido su culpabilidad precisamente en estos dos delitos, lavado de dinero y asociación delictuosa. De esta manera Javier Duarte permanecerá en la cárcel hasta el año 2026, pero puede salir con beneficios de la ley en tres años, es decir, por ahí del 2022 más o menos, al haber sido detenido el 15 de abril del año pasado. Durante la audiencia que se extendió por cinco horas en los juzgados federales del reclusorio norte de la Ciudad de México y en el que el exmandatario veracruzano había dicho que se declararía culpable, tanto la Procuraduría General de la República como sus abogados defensores acordaron poner fin al litigio mediante el llamado procedimiento abreviado. En la audiencia también se aclaró que no hay condena a la reparación del daño al tiempo que la PGR se desistió de pedir al juzgador la inhabilitación del exmandatario para ocupar algún cargo público.